con el Hydra Brightening Set. Quiero decirles que la primera vez que escuché hablar de él en el seminario dije las necesito en mi vida, quiero probarlas. Ya llevo cuatro semanas usándolas y la verdad me ha encantado y es por eso que me animé a compartirles mi experiencia. Como ustedes saben, la piel necesita estar protegida a los diferentes cambios de temperatura que uno se expone. Déjenme platicarles un poquito mi experiencia. Yo vengo de Campeche y acá alcanzamos temperaturas de 40 grados, por lo tanto nos metemos al aire acondicionado, luego estamos en el sol y siempre la piel está deshidratada. Entonces necesitamos unos productos que dejaran mi piel nutrida, hidratada, pero que no me dejaran esa sensación que a veces dejan las cremas de piel grasosa. Y déjenme platicarles que estos productos han superado mis expectativas. Me deja la piel súper fresca con ese toque de nutrición y aparte el aroma de verdad lo tienen que sentir. Tienen un aroma delicioso. Cítricos con algo floral, de verdad tienen que probarlo. Voy a platicar un poquito de cómo los uso. Yo después de mi rutina diaria de lavarme la cara, este con todos los pasos, pues ahora utilizo el Hydra Brighten In Esencia. Como pueden ver, Hydra contiene microcápsulas y esto hace que al contacto con la piel se sienta, te dé esa sensación de frescura y hace que llegue de manera segura a la vitamina E, que te da una hidratación y a su vez se absorbe rapidísimo. De verdad que está increíble. Este nuevo diseño que está increíble, podemos ver las microcápsulas que contiene este producto de Hydra. Estas microcápsulas hacen que al contacto con tu piel sientas esa frescura inmediata y hace que llegue de manera segura a la vitamina E, que te da hidratación y a la vez se absorbe rapidísimo. Hydra me encanta. Y después utilizo mi crema. Mi cremita que me encantó. Como podrán ver es color rosita. Y esto es por la vitamina B12, que al momento que te la pones, la vitamina B12, como bien saben, tiene ese efecto antioxidante que hace que la piel se vea sana y luminosa. Contacto de espino amarillo, el cual es abundante en vitamina C, E y omegas 3, 6 y 9, el cual ayuda a que la piel se vea humectada, a prevenir arrugas y blanquearla. En particular me encantaron. Con tan solo dos cremas logras que tu piel se vea hidratada y saludable. Te invito a probarlas por ti mismo. Y bueno, me despido, pero no sin antes...